En el día de hoy vamos a hacer tres cosas importantes, hablar de Tinker's Construct, minar y hacer nuestra primera máquina. Pero antes de comenzar quiero decir que les mentí chicos. En el episodio anterior les dije que íbamos a intentar hacer esta rama, pero eso no es cierto. Como les comenté en el video pasado, la minería en este modpack tiene un grandeo enorme y necesitamos aumentar la eficiencia de lo que conseguimos. Por lo que en este episodio vamos a hacer una máquina que aumenta esta eficiencia. Así que si les interesa quédense, que comenzamos. Empecemos hablando de Tinker's Construct. Este hermoso mod que nos permite hacer todo tipo de herramientas. ¿Tienes un pico de piedra aburrido que se rompe tras unos usos solo para tener que hacerlo de nuevo? No te preocupes, Tinker's Construct es la solución. Este mod nos permite hacer armas y herramientas modulares con piezas intercambiables que se pueden reparar. Para comenzar con Tinker's Construct necesitamos tres mesas. Una crafting station, una part builder y una Tinker's Station. Para hacer estas tres mesas necesitamos patterns que se hacen con el crafteo que estarán viendo en pantalla. Nos hacemos un par de patterns más y vamos a la Tinker's Station para planificar qué herramienta nos haremos. Empezamos con un pico. Necesitamos un handle, un binding y una cabeza de pico. Es momento de elegir qué material vamos a usar. En este caso solo será madera y piedra. Vamos al part builder, ponemos los patterns y buscamos el handle. Nos pide un material así que ponemos un bloque de madera. Luego buscamos el binding y ponemos un bloque de madera. Finalmente buscamos la cabeza de pico y nos pide dos del material que queremos usar así que ponemos dos de piedra. Vamos a profundizar más en los materiales en otro video. Pero si quieren saber qué estadísticas y efectos les da cada material pueden usar el libro Materials on You. Que se hace con un libro y un pattern. Pero como no los quiero confundir solo les explicaré cómo hacer la herramienta por ahora. Ya tenemos las tres partes así que vamos al Tinker's Station. Seleccionamos el pico y colocamos las partes. Ahora tenemos nuestro pico personalizado. Pero Gerardo, ¿qué pasa si se rompe? Si se rompe vamos a ver que no desaparece. Solo tenemos que repararlo. Para eso venimos al part builder, colocamos el pico y lo mezclamos con alguno de los materiales de los que está hecha la herramienta. En este caso madera o piedra. También podemos reparar el pico desde donde estemos si hacemos estos repair kits en la Tinker's Station. Solo tenemos que hacerlo como hicimos las partes del pico y cuando vayamos a usarlo ponemos el repair kit y la herramienta en la zona de crafteo del inventario y listo. La elección de hacer esto o no es suya, pero les puede quitar dando un aprieto. Un consejo que les podría dar es que aparte del pico de piedra tengan un pico de hierro vanila para picar minerales como los diamantes u otros ores que no se puedan picar con la piedra. Ya que para conseguir los materiales de metal del Tinker's va a llevar un rato. Lo último que debemos tener en cuenta el día de hoy son las mejoras. A nuestras herramientas se les puede aplicar mejoras que otorgan efectos. Ya iremos viendo algunas a medida que avance los episodios, pero hoy solo me quiero centrar en la mejora de diamante. Conseguimos diamantes, ¿hacemos un pico? Pfff, no. Vamos al Bar Builder. Ponemos el pico y agregamos un diamante y ¡pum! Ahora tenemos un pico de piedra tier diamante. La durabilidad sigue siendo algo baja, pero recuerda, podemos repararlo con piedra o madera y tenemos todos los beneficios de un pico de diamante. Utilizando el mismo método me hice una espada para protegerme de los mobs e hice una cama para plantar algunos cultivos como melón, tomate, flax y vitroot. Luego de esto me fui a mirar en Boca de Hierro. En el camino encontré Spetrified Orb del mod Forbidden Arcanus. Este orbe es útil para conseguir experiencia o para craftear una eternal estela, que si lo combinamos con una herramienta en una smith entangled, la hará indestructible. Tuve un encontronazo con un Silverfish y después de eso me encontré un poco de hierro. Un poco más adelante encontré Cinnabar que en Create a Bambion te da Redstone. Me pegué un susto con un ore de Randomium que al picarlo me dio una mejora para una mochila. Y a la cercanía sabía Luminis del mod Bodycars, que no tengo la menor idea para qué sirve. En la mina también había Zafiro, Oro, Certus Quartz, Normal y Cargado, Níquel, Apatai, Plomo, más Silverfish que si te matan, un Drawer... Espera, ¿qué? ¡Oh! ¿No lo expliqué? La mena de Randomium te da un objeto al azar del juego. En este caso fue un Drawer de 4 objetos. Antes de llenarse mi alimentario encontré 6 diamantes. Lo único que podía pensar era en qué bueno sería tener fortuna en el pico. Encontré un poco más de hierro y me fui a la base. Tras ordenar el inventario salí a explorar las ruinas que estaban al lado de la base, encontrándome con Nino y Gloop, de los que explican cómo transformar a aldeanos zombificados. Y me mataron los siempre. Pondrium. Pero esa broma ya la hice en el episodio anterior, así que volví y me mataron otra vez. Pero yo no aprendo mi lección, así que fue una tercera vez. Pero ya no estaban. Menos mal. Cerca de allí había un mini ambiente de slime violeta. Si ven estos pastitos, júntenlos ya sea con una cama o con tijeras, ya que los vamos a usar más adelante en el modpack y no son muy fáciles de encontrar. Explorando un poco más me encontré un portal al Nether con un cofre que no tenía la gran cosa, una casa de bruja y otra mina. ¿Recuerdan que en el episodio anterior dije que más adelante necesitaríamos ir al Nether a buscar un Blaze Barner? Bueno, encontré una cabaña que tenía uno. Gerardo 1, Nether 0. Oh yeah. Luego encontré un barco hundido que tenía minerales y un globo terráqueo. Por último me encontré una zona de slime azul, así que me llevé una hojita. Si se encuentran en uno de estos sitios, llévense una hoja. Después no me vengan a decirme en los comentarios que no las encuentran cuando las vayamos a usar. Y un campamento de lo cual me llevé una sartén y una canasta que tiene la misma función que un shulker, pero de nueve espacios. Mientras volvía se me ocurrió una idea. Hacerme alguna cocina temporal para tener comidas mejores que solo las frutas y vegetales que estaba plantando. Y los verdes. Fue así como crafté una olla o cooking pot. Lo puse encima de una fogata y cociné ratatouille, que llena no una ni dos barras de hambre, sino cuatro y media. También te da no una ni dos, sino cinco y media barras de saturación. Y como efecto añadido te da nourishment o nutrido. Por lo cual durante ese minuto no nos bajará la barra de hambre en absoluto. Con razón nego quedó con esta cara. Después de todo este rato, es hora de hacer nuestra primera máquina. Ya era hora. Aviso. Esta máquina podría ser muchísimo más eficiente, pero justamente estamos buscando llegar a esa eficiencia y para ello necesitamos ser un poco más eficientes y así poder utilizar nuestros recursos de manera más eficiente. Si vamos a nuestro mapa de misiones, en la sección de minería seguiremos este camino. Primero encontramos un ore, lo picamos con un pico común y corriente, lo cual nos dará una mena destrozada. Si por las casualidades del destino ustedes ya tienen fortuna en su pico, les puede llegar a dar hasta tres menas rotas y podrán aprovechar mucho mejor la minería. Es en este punto en el que tenemos que involucrar la máquina, ya que necesitamos que sea un proceso automático. Con nuestros materiales actuales podemos optar por esta opción. Usamos una pequeña rueda de moler para convertir nuestros trozos de mena en polvo, tres en total. De ahí tiene que ser lavado con un ventilador con agua, que nos dará pepitas, dos cada uno. Que luego podemos prensar nueve juntas para formar un lingote. Si vamos por la vía normal de procesamiento, estos trozos de mena los meteríamos al horno y nos darían tres pepitas cada uno. Así que necesitaríamos tres menas para conseguir un solo lingote. Mientras que con el lavado, por cada trozo conseguimos seis pepitas. Por lo cual necesitaríamos tres menas para conseguir dos lingotes. Es decir, duplicamos la eficiencia. ¿Te explico con dibujos? No. Demasiado tecnicismo, vamos al lío. Para esta máquina necesitamos... El paso de la prensa no lo vamos a saltar porque de momento no tengo tanto hierro como para hacerlo. Así que va a ir todo a barriles. Muy bien, paso a paso. El windmill bearing, radial chasis y los 16 selfless darán energía rotatoria a nuestra máquina. Pueden intentar hacer estos crafteos como se ve en pantalla. Pero si exploraron probablemente ya tienen todo. Para hacer los tres hoppers necesitamos hierro y cofres. Easy. Easy. El millstone ya deberíamos tenerlo si exploramos, pero en cualquier caso aquí está el crafteo. Para los mechanical belt necesitamos goma o rubber. Y hay dos formas de conseguirla, una activa y una pasiva. Por ahora iremos por el método activo. Necesitamos cuatro vines y agua. Colocamos un basin y una prensa a la que le vamos a dar energía rotatoria con una manivela de mano. Presionamos y al horno. Listo, tenemos goma. A partir de ahora necesitamos un montón de Andesite Alloy. Que se consigue juntando Andesita con ladrillos de algas. Y para hacer los ladrillos necesitamos cocinar Algie Blend en un horno. Para hacer el Algie Blend necesitamos arcilla y algas. Así que buscamos, plantamos y crafteamos. Con el Andesite Alloy hacemos estos tres crafteos. Por último necesitamos hacer el ventilador y la prensa. Para ello necesitamos el Andesite Machine, que si estuvieron prestando atención es el objetivo final de este capítulo. Pero no nos adelantemos. Juntamos un Andesite Machine y unas aspas de ventilador en una Smithing Table. Y ¡Pum! Tenemos nuestro ventilador. Y nos ponemos a construir la máquina. Subimos un par de bloques y colocamos el Windmill Berry. Encima de esta ponemos un Ray del Chasis y en cada lado de este Ray del Chasis colocamos Sail Friends. Colocamos los 16 de esta manera y tenemos la energía rotatoria de la máquina. Bien, asegúrense que tengan esta cantidad. Es muy importante ya que determinará la velocidad de nuestra máquina. Debajo del Windmill Berry colocamos un Gearbox vertical de esta manera. Debajo de este colocamos un Large Cockwell. Ponemos un shaft de este lado. Colocamos una tolva detrás del shaft y el Millstone encima. Bajamos al piso y colocamos un engranaje pequeño a la izquierda del grande. Lo cual duplicará su velocidad. Y colocamos otro engranaje grande encima. Duplicamos la velocidad de nuevo colocando un engranaje pequeño a su derecha. Y transferimos la energía rotatoria al Millstone. Hacemos pausa para T. Suficiente pausa. Colocamos un shaft al lado del primero y los unimos con un Mechanical Belt. Colocamos un bloque cualquiera sobre el Mechanical Belt. Y encima ponemos la fan. Asegúrense que esté mirando hacia abajo. Vamos detrás de la máquina y colocamos un Gearbox vertical. Como necesitamos espacio encendemos el Windmill Bering. Esto hará que los bloques que están girando se vuelvan no sólidos y podamos colocar más cosas en su lugar. Hacemos parkour. Hacemos parkour dije. Y colocamos un Vertical Gearbox sobre la fan. Mirando para este lado. Colocamos otro al lado y juntamos con el de abajo con shaft. Como pueden observar el ventilador está soplando hacia abajo. Y eso es justo lo que queremos. Si llega a estar soplando hacia arriba tendrían que revisar si colocaron algo mal. O pueden mandarme una captura al Discord. Link en la descripción. Y trataré de ayudarlos en lo que pueda. Colocamos un par de traptors de esta manera y ponemos un poco de agua. Así la fan lavará en lugar de solo soplar. Y listo. Como vemos la máquina funciona perfe... ¿Y los barriles? ¿Y las otras dos tolvas? Me quedé sin materiales pero una tolva iría pegada al Milson y el barril encima. Y ahí colocaríamos los materiales. Deberíamos extender uno el Mechanical Belt y poner la otra tolva debajo y el barril a su lado. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Este video costó mucho más de lo esperado por el simple hecho de no poder seguir la rama que quería seguir. Fueron muchas horas de planeación, escritura y grabación. Así que les agradecería un poderosísimo like. En el siguiente episodio sí intentaremos seguir la rama de la madera hasta las slabs. Yo soy Gerardo, el director de Gerardo Producciones. Y esto fue Create a Pabba Beyond. ¡Nos vemos!